Música Luis de Góngora me parece de una excelsitud brillante La prueba es que lo tomaron los del siglo, los del escritor del 29 me parece Lo tomaron como modelo de su santo, es un gran escritor, un gran escritor Y él hizo trabajo experimental, buscaba expresiones diferentes Que no se parecían a la otra Lo que pasaba con la policía clásica es que se compitía luego en una imitación de uno a otro Hacía lo mismo y de modo distinto Ver quién era mejor, más brillante en la textura de lo escrito Música